lo que mi gente de youtube de parte de 116 y mototierra queremos invitarte a que te suscribas activa la campanita y si el vídeo te gusta le des like recuerda que todos estaremos subiendo los vídeos y recuerda que estamos empezando el año y cada carrera se convierte más interesante ya sabes iguales a la vida y la vida y iguales 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 y no voy a pasar a la vida muchas personas bueno pasó guineo pasó guineo la segunda las tres pasadas del pago en adelante la de chapi la de panadero guineo arriba de guadalos guineo arriba de guadalos guineo arriba de guadalos guineo arriba de guadalos vamos a ver qué pasa igual lo está cebando ya frenada profunda de guineo ya bueno va pegado vamos a ver qué pasa bueno bueno vamos a ver qué pasa aquí bueno frenada profunda para guineo ya voy a seguir los tiros de base aquí lo tiró lo tiró lo tiró guineo pasó guineo igual lo ha pichado se cayó igual allá caída para igual guineo la punta y la segunda hora bueno va a pasar el Caimín a Igualo y la vi la segunda y la vi a Igualo la tercera, pichao se está pegando a Guineo le pasó Caimín a Igualo bueno y la vi a Igualo y Leo con buen poca distancia se dañó Caimín se dañó Caimín y se dañó Gualo pasó Randy a la tercera ahora dañó Gualo y dañó Caimín pasó Randy bombón a la cuarta patricito a la sexta dañó Luigabín dañó Luigabín también Guineo tranquilo ahora Guineo tranquilo la primera grande a la segunda ahora grande a la segunda grande a la segunda va a ir la tercera Guineo tranquilo en la primera posición segundo grande último última vuelta ya vamos a ver vamos a ver aquí